Gracias por esperarnos, ya estamos de regreso con más información. Hasta las 15 horas le compartimos lo que es noticia en el mundo entero. De hecho, en este momento vamos a actualizar la situación en el lamentable conflicto bélico que no da descanso desde aquel 24 de febrero de 2022. Estamos hablando en el desencuentro entre Rusia y Ucrania. Actualizamos ambas caras de la moneda. Miremos esto juntos. Y empezamos con estas terribles imágenes, ¿sí? Estas fueron publicadas por la 3ª Brigada de Asalto de las Fuerzas Armadas Ucranianas y muestran a los soldados de asalto limpiando un asentamiento cerca de Bakhmut. Así es como procede. Entonces esta situación, esta limpieza. Ahora, miremos juntos cómo las tropas van acercándose. Les reiteramos, esta es imagen que nos llega con la cámara corporal. Están observando lo que es este asentamiento, se hacen las señales correspondientes. Están siendo lo más sigilosos posible a juzgar por el lenguaje corporal que utilizan las señas, por supuesto, muy características de soldados. Y cómo comienzan entonces a ir punto a punto, revisando que todo esté limpio en este asentamiento sitiado. Reiteramos, esto es un video publicado por la 3ª Brigada de Asalto de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Esto es lamentable. Si usted está de acuerdo conmigo, son sin duda alguna imágenes que representan destrucción, caos. Y, por supuesto, cada vez más la salida pareciera ser inalcanzable. Ahora, lo que estoy compartiendo con usted son las tropas ucranianas defendiéndose. Las tropas defendieron esta trinchera en un tiroteo con Rusia. El video capturó a la 81ª, o la Brigada Nº 81, contra los rusos, luchando en el bosque cerca de Zevedronetsk, en la región oriental de Luhansk. Las tropas utilizaron ametralladoras pesadas, rifles, cohetes y granadas, esto para impedir que los hombres de Putin asalten la posición. Rusia ha reanudado sus esfuerzos por apoderarse del territorio ucraniano. Lo que estamos observando, lógicamente, es un dron. Fíjese, esta nave no tripulada, ¿cómo se mueve por el aire haciendo de este elemento suyo? Está el objetivo vislumbrado, por supuesto, allí, divisado. Y es cuestiones de segundos para que la explosión ocurra. Este dron ucraniano mató a dos rusos en una motocicleta. La persecución tuvo lugar, esto es en Kherson, al sur. Y el video muestra cómo estos dos rusos iban acelerando en esa bicicleta mientras los hombres de Putin usan los vehículos para intentar superar a los drones. Pero no son lo suficientemente rápidos. Esto para escapar justamente de este dron FPV, que vuela como un halcón por el aire. Fíjese cómo entonces se va acercando y cuando la imagen comienza a ser poco clara es justamente cuando esa terrible explosión se lleva a cabo. Lo que ahora estamos viendo es un tanque, cómo está ardiendo en fuego. Es este tanque derribado. La Brigada Príncipe Romano, el Grande de Ucrania, destruyó eso que usted está viendo. Permítame, le pongo mayor contexto. Es un BMP-2 en medio de un ataque. Es una guerra que se lleva a cabo por aire, por tierra. Y donde cualquier tipo de ataque, lamentablemente, es válido. Observe estos segundos que nos permiten un poco hacernos una idea, un panorama de cómo se ha estado librando esta guerra, Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia, en los últimos dos años. Estos son morteros ucranianos atacando una tropa rusa. Guardias fronterizos de la Brigada de la Guardia Fronteriza de Acero usan estos morteros y también los lanzagranadas MK-19 y aplastan, de hecho, a un grupo de infantería rusa. Por supuesto, vemos las ventajas que tienen aquellos que libran la guerra con estas tecnologías desarrolladas. Y los puntos, que son estas banderas, les indican a usted dónde estaba. Allí, el grupo de infantería rusa, que pronto pasará a ser aplastado por este ataque. ¡Suscríbete al canal!